La primera forma del Qigong de la serie La Estaca Cerramos los ojos, lengua en el paladar, apitamos ligeramente el perineo Cuerpo completamente derecho, como si nuestra cabeza llegara hasta el cielo Los pies enraizados en la tierra Imaginamos como absorbemos la energía de la tierra Como va subiendo por las piernas Hasta llegar al coxis Sube por la columna vertebral Hasta llegar al tallo cerebral Ahí se prende un pequeño sol Que ilumina todo el cerebro La parte frontal Costados Atrás Y abajo en el cerebro Hasta que nuestro cerebro queda completamente lleno de energía Llevamos nuestra mente hasta más allá de la atmósfera Y conectamos con energía cero Recordando que la mente se mueve más rápido que la velocidad de la luz Absorbamos Absorbamos esta energía cero O energía original Energía no programada aún Y la absorbemos Sentimos como va bajando por la cabeza El cuello Hombros, brazos y manos Pecho y espalda Bajando hasta llegar a la cintura Baja por las piernas hasta la planta de los pies Todo nuestro cuerpo está lleno de energía Sonreímos sin sonreír Cada uno de nuestros órganos y de las partes de nuestro cuerpo sonríe Al llenarse de energía y de vitalidad Respiramos profundamente Y relajamos todo el cuerpo Músculos de la cara Cuello y hombros Brazos y manos Pecho y espalda Abdomen y cintura Soltamos los glúteos Relajamos los muslos Y soltamos las rodillas Relajamos las pantorrillas Soltamos los tobillos Relajamos los pies Nos sentimos cada vez más tranquilos Más relajados Con mucha paz Con mucha energía Cada vez más y más energía Que viene de la tierra Y que viene del cielo La lengua en el paladar La lengua en el paladar Perineo apretado Empezamos Palmas al frente De dos por dentro Girando Palmas hacia abajo Absorbamos Absorbamos lentamente La energía de la tierra Tres veces Absorbamos en el paladar Tres veces Cernos En el paladar Tres veces Tres veces Tres veces Y soltamos las armas Palmas al frente, ola de energía. Dorsos, nadamos. Manos a los riñones, metemos la energía en los riñones, costados. Codos atrás, ofrenda la energía. Abrimos el tercer ombro. Lajamos los hombros, separamos los codos, manos al techo. Dedos como ligas, abrimos el corazón. Palmas abajo, palmas arriba. Nos abrimos la energía del cosmos, sintiendo una sensación de pesadez y de calor en la palma de las manos. Puntando las manos, bajamos. Bajamos. Puntando los medios con el entrecejo. Bajamos. Bajamos. Empujamos. Empujamos la montaña. Relajamos. Relajamos los hombros. Estirando los dedones de los brazos. Tres veces. Estirando los dedos. Estirando los dedos arriba. Abrimos brazos. Atención. Estirando los dedos arriba. Estirando los dedos arriba. Tres veces. Estirando los dedos arriba. Estirando los dedos arriba. Estirando los dedos arriba. Levantamos el vuelo. Tendones estirados. Unos dedos arriba. Desirando los dedos arriba. Estirando los dedos arriba. Balmas arriba. Observamos la energía del cosmos. Desirando los dedos. Nos bañamos con esta energía. Una respiración natural Metemos la energía en la cabeza Palmas a la cara, bajamos la energía por el canal central Con los dedos medios destapamos el ombligo Bodeamos Y con los dedos medios destapamos a la misma altura en la columna vertebral Dejamos la energía por las piernas, por la parte de atrás Tendones estirados Columna vertebral derecha Manos a los pies Flexionamos tres veces Tratando de mantener las rodillas juntas Bajando la cadera, no más que pueda Y el pecho de las rodillas Estiramos Cabeza relajada Rodillas atrás Tendones estirados Subimos la energía por adelante Subimos la energía por adelante Encolvamos la columna Encolvamos la columna Metemos el abdomen Subimos lentamente Estapamos ombligo Inerezamos columna Brazos a los brazos a los costados Brazos que flotan Brazos que flotan Cerramos 45 grados Abbas a los brazos Brazos a los brazos Tendones estirados, dedos arriba, empujamos la montaña, tres veces soltando los hombros. Levantamos los brazos, tres veces, palmas arriba, abrimos los brazos, absorvemos la energía del universo. Nos bañamos, nos metemos la energía, los medios destapan en el entrecejo, tercero. Pudeamos la cabeza, destapamos en la base del canal. De dos medios baja, columna vertebral destapa. Manos atrás, recogemos la energía, la bajamos por la columna vertebral, destapamos en la columna. Pudeamos, destapamos en el ombligo. Bajamos por el frente, tendones de las piernas estirados, columna completamente derecha. Manos a los pies, flexionamos rodillas, pecho pegado a las rodillas, rodillas juntas. Bajamos la cadera, rodillas juntas, estiramos, estirando tendones de piernas, tres veces. Subimos la energía. Metemos el diafragma, metemos el diafragma, encolvamos la columna y vamos estirando vértebra por vértebra. Estapamos en el ombligo, relajamos los brazos, palmas al pecho. Abrimos 45 grados. Acostamos. Acostamos. Picamos falange media en el dedo medio. Notamos la cintura. Abrazamos. Bajamos, destapamos abajo de la clavícula. Abrimos. Acostamos. Estapamos. Estapamos falange media en el dedo medio. Rotamos la cintura. Abrazamos. Estapamos abajo de la clavícula. Tres respiraciones. Tres respiraciones. Tres respiraciones. Estapamos. Tres respiraciones. Tres respiraciones. La flecha al cielo. El sol y el horizonte. Acostamos. Cerramos el tercero. Brazos a los costados. Estapamos. Brazos atrás. Absorvemos la energía. Hombres mano izquierda abajo, mujeres mano derecha. Metemos la energía en el Tantie. Cosechamos la energía. La cabeza ligeramente inclinada, como si nuestros ojos vieran energía dentro de nosotros, en el Tantie. El océano de la energía. Respiramos lenta y profundamente. De manera natural. De un minuto a tres minutos. Cosechamos. 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 ¡Gracias! Amén. Amén. Este canto samos.